La suerte de una espalda mojada De entrar en las coales del USA Es inversamente proporcional a la que La fe azul tienen los maridos en las playas de ti Me vuelve a México Y yo sigo en México Alambra de tierra nada vibra Alambra y pejanos polvo al pie En la larga noche de los tiempos La frontera correa en los valles de usted Y yo sigo en México Y yo sigo en México Yo sigo en México 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 Y yo sigo en 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 México Gracias por ver el video Gracias por ver el video